El protagonista de esta historia es Raymond Albert Kroc, más conocido como Ray Kroc. Nació en Oak Park, Illinois en 1902. Durante su infancia, creció en una familia de clase media formada por inmigrantes. La vida en esa época era difícil y más por una familia de inmigrantes. Asistió a la escuela pública local y desde temprana edad demostró un gran interés por la música y aprendió a tocar varios instrumentos, incluyendo el piano y el órgano. Esto ayudó a desarrollar su creatividad y habilidades de entretenimiento. La vida de Kroc se vio alterada por la muerte prematura de su padre cuando él solamente tenía 14 años. Debido a esto, tuvo que trabajar para ayudar a su familia a sobrellevar las dificultades financieras. Trabajó en diferentes trabajos, incluyendo vender libros y trabajar en una gasolinería, lo que lo ayudaría a desarrollar sus habilidades de ventas y su espíritu emprendedor. A pesar de las dificultades que se enfrentó en su juventud, Ray Kroc nunca perdió su pasión por la música y su espíritu emprendedor. Estos intereses y habilidades lo acompañarían a lo largo de su vida y le ayudarían a alcanzar el éxito y la fama. En 1922, Kroc abandonó la escuela y se unió a la fábrica de vasos de cartón Lili Tulikov como vendedor. Con su joven edad, su ambición y su disposición para trabajar horas extras, rápidamente se convirtió en el vendedor más exitoso de la compañía. Después de las cinco de la tarde, él tocaba el piano en la estación de radio WGES, en Oak Park, donde él era el pianista oficial. Su jornada laboral terminaba a las dos de la madrugada y gracias a su trabajo duro y dedicación, en 1925 Kroc ya tenía su primer Ford T y tenía un ingreso mayor y algo de ahorro. A los 37 años, abandonó la empresa de vasos y obtuvo los derechos exclusivos de la máquina Multimixer, una máquina para hacer cinco malteadas a la vez. Pasó la siguiente década y cruzó medio país promoviendo la Multimixer, a los restaurantes y dueños de fontes de soda. Cuando cumplió 50 años, Ray Kroc estaba trabajando como vendedor de milkshakes machines. Fue en ese momento cuando se enteró de una pequeña cadena de restaurantes en San Bernardino, California, llamada McDonald's, que estaba utilizando su máquina de milkshakes. Creo que estaba intrigado por el negocio, así que decidió visitar los restaurantes y conoció a los hermanos Richard y Maurice McDonald, quienes habían creado un sistema de producción de comida rápida altamente eficiente. Los hermanos Richard y Maurice McDonald eran dueños de un pequeño restaurante en San Bernardino, California. A diferencia de los restaurantes de comida de esa época, los hermanos McDonald buscaban ofrecer una experiencia de servicio rápido y eficiente a sus clientes. Para poder lograr esto, desarrollaron un sistema de producción de comida rápida que se centraba en la simplificación y la especialización. El sistema de los hermanos McDonald incluía la eliminación de la mayoría de los platos de carta y el enfoque en un menú limitado de hamburguesas, patatas fritas y milkshakes. También introdujeron un proceso de producción lineal que permitía a los empleados preparar los alimentos de manera más eficiente y aumentar la velocidad del servicio. Los hermanos McDonald crearon un sistema uniforme para sus restaurantes, con el objetivo de crear una experiencia consistente para los clientes. Este enfoque innovador y simplificado revolucionó la industria de la comida rápida y atrajo una gran cantidad de clientes. Los hermanos McDonald convirtieron su pequeño restaurante en un éxito comercial y establecieron los fundamentos de la industria de la comida rápida. Durante sus visitas a diferentes negocios, Ray Kroc notó algo especial en este establecimiento. Tanta fue su curiosidad que lo llevó a acercarse a los demás clientes y preguntarles por qué parecían tan felices al comer las hamburguesas. Ellos le dijeron que habían disfrutado de la mejor hamburguesa que habían probado y que lo mejor de todo es que lo compraron a un precio de solo 15 centavos de dólar, sin tener que esperar mucho tiempo. Kroc estaba impresionado por el éxito y el potencial que tenía el negocio. Se unió a los hermanos McDonald para expandir su cadena de restaurantes a nivel nacional e internacional y en 1961 Kroc adquirió los derechos completos de la marca McDonald's y comenzó a liderar el crecimiento de la empresa. Como en una fábrica de autos, se creó el sistema de producción en serie que permitió mantener una velocidad muy rápida. Esto convirtió a la marca en uno de los primeros y más destacados restaurantes de comida rápida. En 1958 se habían vendido más de 100 millones de hamburguesas. Bajo la dirección de Kroc, la cadena se convirtió en una de las mayores franquicias de comida rápida de todo el mundo, con cientos de miles de restaurantes en todo el mundo. Antes, el sistema de franquicias de McDonald's requería que los ingresos de los restaurantes se dividieran en 50-50, entre la compañía y el franquiciado. Esto desmotivaba mucho a los franquiciados porque sentían que trabajaron muy duro para tener que entregar la mitad de sus ingresos a la compañía. Ray Kroc vio que este enfoque estaba destinado al fracaso y lo cambió por completo. En su nuevo sistema de franquicias, McDonald's se encargaba de comprar el terreno y construir el restaurante y luego rentar el espacio al franquiciado por una tarifa mensual fija. De esta manera, los ingresos de McDonald's ya no dependían de la cantidad de hamburguesas vendidas, sino que se aseguraban de un ingreso fijo a través de la renta, y el franquiciado solo tenía que pagar el 4% de sus ingresos a McDonald's, lo que les permitía mantener una parte significativa de sus ganancias. Este nuevo enfoque motivó a más personas a franquiciar con McDonald's y contribuyó al éxito de la marca. Gracias a esto, McDonald's adquirió un patrimonio inmobiliario de 23.000 locales a finales de los años 90. En 1961, Ray Kroc creó la Universidad de la Hamburguesa debido a la creciente cantidad de contrataciones en McDonald's. Con esto, las personas interesadas en ser parte de la franquicia debían pasar por un periodo de entrenamiento y tomar una prueba final antes de ser contratadas. La Universidad de la Hamburguesa se estableció en Oak Brook, cerca de Chicago, y con el tiempo amplió su alcance para incluir a directivos de la compañía, franquiciados, gerentes de restaurantes y empleados. Esto ayudó a mejorar la competencia y el funcionamiento de las sucursales de McDonald's. El primer local en ofrecer asientos fue una sucursal en San Bernardino, California, Estados Unidos. Hasta ese momento, los restaurantes de McDonald's eran puramente drive-thru o para llevar. El dueño de esta sucursal era el hermano Richard McDonald. Decidió ofrecer asientos para los clientes que desearan disfrutar su comida en el local. Esto se convirtió en un gran éxito y pronto todas las sucursales de McDonald's comenzaron a ofrecer asientos. Este cambio en la experiencia del cliente fue un factor clave en el éxito de McDonald's, ya que les permitió expandirse y llegar a nuevos mercados. Al proporcionar un lugar para que las personas puedan sentarse y disfrutar de su comida, McDonald's se convirtió en una opción para una amplia variedad de ocasiones, desde comidas familiares hasta comidas rápidas para gente ocupada. El debut de McDonald's en el mercado de las acciones tuvo lugar el 21 de marzo de en 1965. La compañía emitió 2.6 millones de acciones al público a un precio de 22.50 centavos por acción, lo que permitió recordar 63 millones en su primera oferta pública inicial. Las acciones de McDonald's se han convertido en una de las inversiones más exitosas de todos los tiempos. En febrero del 2023, el precio de las acciones de McDonald's superó los 230 dólares, con una capitalización bursátil de más de 140 mil millones de dólares. El personaje Ronald McDonald fue creado en 1963 por William Scott, quien también era el conductor de un programa de televisión matutino en los Estados Unidos. La primera vez que Ronald McDonald apareció en televisión fue en un anuncio publicitario en 1965, donde se presentaba como un payaso amigable y divertido que invitaba a los niños a visitar un restaurante McDonald's. Ronald McDonald ha sido una figura reconocida y querida por los niños y ha sido un elemento importante de la publicidad de McDonald's. A lo largo de los años, han tenido muchas apariciones en la televisión, incluyendo programas para niños, comerciales y eventos especiales. Además, también ha participado en campañas de caridad y ha sido un embajador para la marca en todo el mundo. McDonald's se extendió a más países en 1967 a través de una estrategia de franquicias internacionales. La compañía se asoció con franquiciados locales en cada país para abrir nuevos restaurantes y adaptarse a las preferencias culinarias locales. La expansión internacional de McDonald's comenzó en Canadá y se expandió rápidamente a países como Australia, Japón y al Reino Unido. En 1967, McDonald's abrió su primer restaurante en la ciudad de Toronto, Canadá y estableció su presencia en el mercado internacional. McDonald's se convirtió en una marca global reconocida y amplió su presencia a más de 100 países en todo el mundo. En 1968, un nuevo producto se sumó a la oferta de McDonald's, el Big Mac. Ese mismo año, el famoso logo de la compañía, Los Arcos Dorados, hizo su debut y en 1973 se lanzó una hamburguesa con queso que rápidamente se convirtió en un éxito de ventas. La cajita feliz o el Happy Meal fue introducida por primera vez por McDonald's en 1979 como una opción para las familias con niños. La idea era ofrecer una comida completa que incluyera una pequeña hamburguesa, papas fritas, un juguete y una bebida, todo empaquetado en una caja atractiva con dibujos y personajes de diferentes películas y programas de televisión para niños. La cajita feliz ha sido todo un éxito constante desde entonces y es una oferta popular en todo el mundo en la actualidad. Ha evolucionado para incluir opciones más saludables como frutas y verduras y ha sido una parte importante de la estrategia de marketing de McDonald's para atraer a los clientes jóvenes y a las familias. Desafortunadamente, Ray Kroc murió el 14 de enero de 1984 en San Diego, California, a la edad de 81 años. Después de su muerte, el legado de Kroc continuó a través de su empresa y su impacto en la industria de la comida rápida sigue siendo presente hasta el día de hoy. En el año 2016, McDonald's comenzó a agregar opciones más saludables a su menú, en respuesta a la creciente demanda de alimentos más saludables y conscientes de la nutrición. Algunos de los productos más saludables que lanzaron incluyen ensaladas con opciones de proteínas más saludables como pollo a la parrilla y ensaladas con vinagreta baja en calorías. También ofrecieron opciones de menú para personas con intolerancias alimentarias como opciones sin gluten. También agregaron frutas y verduras frescas como opciones de acompañamiento y ofrecieron bebidas sin azúcar y opciones de leche sin lactosa. Con estos cambios, McDonald's buscó amplificar su base de clientes y ofrecer opciones más saludables para satisfacer las necesidades y las preferencias de sus clientes. McDonald's es una de las marcas más reconocidas y exitosas de todo el mundo. Hay varios factores que contribuyen a su éxito. En primer lugar, su modelo de negocio de franquicias le permite expandirse a nivel mundial de manera más eficiente y rentable que si tuviera que construir y administrar todas sus sucursales por su cuenta. La compañía se ha adaptado constantemente a las tendencias y preferencias cambiantes de los consumidores, ofreciendo una amplia variedad de opciones en su menú, incluyendo opciones más saludables y personalizables. McDonald's ha mantenido una presencia fuerte y constante en la publicidad y el marketing, lo que le ha permitido mantener su presencia en la mente de todos los consumidores y construir una base sólida de lealtad hacia la marca. Todos estos factores combinados han ayudado a hacer que McDonald's sea uno de los negocios más tan exitosos en todo el mundo. Aquí van algunos datos sobre McDonald's. Dato número uno. El CEO de Amazon, Jeff Bezos, ha trabajado en la cadena de comida rápida. Muchos famosos han trabajado en McDonald's, incluyendo el CEO de Amazon. Es muy común encontrar a alguien que haya trabajado en McDonald's, ya que uno de cada ocho estadounidenses lo han hecho en algún momento. Dato número dos. Se estima que McDonald's vende alrededor de 75 hamburguesas por segundo en todo el mundo. Esto significa que se venden alrededor de 2 mil millones de hamburguesas al año en todo el mundo. Dato número tres. París es el único lugar en el mundo donde los arcos de McDonald's son blancos en vez de dorado. Y dato número cuatro. La empresa de comida rápida es la mayor distribuidora de juguetes en el planeta. El 20% de las ventas son cajitas felices. Llegamos al final del video. Espero que les haya gustado. Si les gustó no olviden suscribirse y dejarnos un like. También nos pueden comentar qué es lo que más les gustó de esta historia y si quieren que hablemos de algo en específico también nos pueden poner allá abajo en los comentarios. Muchas gracias por haber visto el video y nos vemos en un próximo video.